Ahora que se confirmó que serán posibles las obras de la rehabilitación del puente de avenida Constituyentes y el paso deprimido en avenida Tecnológico, será importante que se habilite un sistema de comunicación para informar a la ciudadanía de manera constante el proceso de obras y vías alternas para mitigar los efectos, además de convocar a las dependencias municipales para colaborar y además solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, que los procesos de obras sean lo más ágil posible, aún y con su complejidad, expuso Sergio Martínez León, director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadísticas, IMIPE, en Celaya. Sí, es correcto, mira, como todas las obras y particularmente estas dos, estamos hablando de realidades principales de la ciudad, dos, digamos, de los ejes estructuradores que de alguna forma tienen un altísimo volumen de tráfico, tanto privado como de tráfico de transporte público, de pasajeros, como incluso de mercancías, por la conectividad que ambas tienen. ¿Qué es lo que se ha planteado también de vacilo? Ya desde el inicio se tienen revisados, porque así se planteó junto con la Dirección de Tránsito y Policía Avial, como con la Dirección de Transporte, cuáles serían las áreas y las rutas alternativas que se pueden tener. Por supuesto, tenemos que hacer de conocimiento de manera constante la ciudadanía, cómo se van a ir llevando a cabo estos cierres y procesos, para que si un día voy a cerrar, el ciudadano sepa que ese día mejor busque la alternativa. Cuando sepa que puede haber posible acceso por las laterales, pues entonces sepa que seguramente tendrá un tema de complejidad de tráfico, pero que puede acceder por ellas. El director del INIPE, Martínez León, explicó que en Avenida Constituyentes pasará por un proceso de demolición y retiro de estructuras, que implicará cierres parciales y la posibilidad de habilitar las laterales como ruta alterna, mientras que en Avenida Tecnológico, que implica excavación y donde confluye con la Avenida México-Japón, podría impactar en la ciudad industrial, de ahí que se requiere plantear las alternativas viales e informar a las empresas para el movimiento de sus mercancías y trabajadores para su ingreso laboral. Siempre en ambas debe preponderar la señalética de obra, rutas alternas y operativos pertinentes para agilizar el tráfico local y foráneo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Expresa TV, Ricardo Cárdenas.